Música Planté mi árbol y planté 10 árboles por cada hijo, son 17, 170 árboles Y 10 por mi olfa, 180, y 20 por mi, son 200 árboles que planté aquí la primera vez Tú también puedes hacer lo mismo Música 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 Estamos ahora en el Museo del Holocausto Lugar memorial a la matanza de los 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial Una atrocidez dirigida por Hitler desde 1939 al 1945 Nuestros grupos vienen a dar honra a la memoria de aquellos que con su muerte nos dieron la vida Y recordar aquello lo escrito en el séquiel 37-14 Cuando el señor se comprometió que iba a traerlos a sus tierras Los iba a poner aquí y dándoles soplo de vino Y ellos se iban a vivir Música 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 Música